En enero de 2021, Amelia Vega le dio la bienvenida a su cuarto hijo, y este 28 de junio, la ex-reine de belleza anunció que ella y su esposo, el jugador de baloncesto, Alor Ford, están de nuevo esperando bebé. La feliz noticia del embarazo la dio a conocer a través de su perfil social con unas lindas fotografías protagonizadas por toda su familia convertida en un equipo de básquet profesional, posando con uniformes de colores rosa y azul. La Dominicana está casada desde el 2011 con el jugador de básquet de la NBA, y sin duda, no hubo mejor modo de dar a conocer que tendrán otro vivito honrando este deporte como parte del Timor Ford. En una cancha en colores rosa y azul, la cual creó la incógnita de si el bebé será una niña o un niño, apareció Amelia Vega con su pancita de embarazo al lado de sus amores, en una publicación que acompañó del siguiente mensaje, el coach, la ref y nuestro equipo. Gracias señor por tus promesas. Además, la modelo dio detalles del mes en que nacerá su quinto retoño a finales de este año al escribir, 5 Tobe Borford Vega. Diciembre de 2022 Corazón Rojo Almohadía Quinteto Almohadía Baby 5 Los hermanitos mayores de An, Nova, Alia y Ava se unieron al anuncio posando muy coquetos con unas camisetas enumeradas al momento de tomarse unas hermosas instantáneas. En las postales reservaron un asiento para el que llamaron el quinto jugador o Ford en plena cancha. Al igual que ocurrió en sus anteriores embarazos, la también cantante no quiso dar la noticia a la ligera. Para este feliz anuncio de la dulce espera tuvieron toda una planificación que se completó con esta sesión fotográfica de la familia entera. Como era de esperarse, rápidamente, las felicitaciones llegaron para Amelia Vega y a Lord Ford, y fueron varios los famosos que se asomaron en su cuenta oficial de Instagram para enviarle los mejores deseos por su quinto hijo que viene en camino. Amén, escribió Juan Luis Guerra, quien es tío de la Miss Universo 2003, y agregó emojis de corazón. También, Saron Fonseca, Adamari López, Jimena Duque y Lourdes Steven, entre otros, se manifestaron para festejar la Bola Nueva. Sin duda, Amelia Vega ha logrado formar una increíble familia, con la ayuda y presencia de su esposo. Hago todo lo que puedo cada día para hacerle la vida más fácil a ella, dijo el deportista en una ocasión en sus redes sociales. De eso se trata el matrimonio, de hacer sacrificios el uno por el otro y de entender que ambos tenemos responsabilidades, concluyó. Suscríbete a nuestro newsletter para recibir en tu email las últimas noticias de tus celebridades favoritas. Mira también, Amelia Vega revela por primera vez su tierno baby bump de su cuarto bebé a pesar de su belleza. Amelia Vega confiesa que no le gustan las selfies famosas mamás que posaron desnudas en su embarazo. ¡Gracias!